El 8 de diciembre de 2010, la atleta venezolana Robeilis Peinado llegó acá al Estadio Nacional Brígido Iriarte en Caracas con una maleta llena de sueños. Casi siete años más tarde, regresa con la medalla de bronce del Mundial de Londres 2017 y con las Olimpiadas de Tokio como su próxima meta. El primer día que llegué aquí recuerdo que llegué toda penosa, no sabía qué era el atletismo, no sabía qué pruebas tienen, no conocía a nadie. Y el día de hoy pues llego y es que tengo que saludar a todo el mundo y si quiero llegar a las 9 tengo que venir a las 8 para que me dé tiempo de poder conversar y ver. Pero la verdad que bueno, me duele un poco ver cómo el estadio también está muy destruido. Yo estaba entrenando con una garrocha nueva y en el entrenamiento anterior mi entrenador me dice bueno vamos a usarla, pero no podía, no podía entrar. Entonces mi entrenador me dice bueno la usamos dos días antes de la competencia para ver qué tal te va, si la podemos usar en la competencia. Y yo la agarro y empiezo a saltar normal, la garrocha estaba muy flexible y todo estaba bien. Y mi entrenador me dice ok vamos a hacer uno más y yo le digo ok uno más y en ese uno más pasó. Ya habíamos terminado el entrenamiento y él dijo uno más para tener más confianza y fue donde ocurrió el accidente. Pero me costó mucho aceptarlo y seguir adelante. Duré seis meses parada totalmente, había pensado hasta en dejar el atletismo, dejar la garrocha. Bueno yo pienso que no hay ninguna discriminación, solo que hay atletas que ahorramos para después utilizar esos recursos para nuestras preparaciones. Entonces por lo menos en mi caso yo tuve una beca olímpica donde pude utilizarla el tiempo que no recibía el apoyo en ese momento por la lesión y todo eso. Y usé mis propios ahorros para poder hacer mis concentraciones. En Venezuela hay mucho talento, tenemos mucho talento, tenemos una potencia deportiva gigante que poco a poco ha ido saliendo. Entonces yo creo que algún día vamos a poder no traer solo una medalla o dos o tres, sino 10, 15, 20 en unos Juegos Olímpicos.